Hola a todos, pues mirad, hoy voy a seguir con el morralín, que es lo que voy a hacer hoy, le voy a hacer el cierre aquí, aquí se lo voy a hacer, con un sistema que he pensado, que bueno, es muy fácil, y lo voy a hacer con otro tipo de cuero, me vais a decir, no, por qué no lo haces con cuero negro, marrón, que quede todo igual, porque no quiero que quede igual, quiero que quede chulo, entonces, tengo este cuero que es rojo, es muy rojo, y es el que voy a usar para hacerle el cierre y el bolsillo. Mirad, este es el cuero que tengo, y es bien guapo, entonces, lo que yo quiero es que el morral sea auténtico, entonces voy a ponerle para ahí diferentes tipos de cuero, este es uno de los retales que compré el otro día, se ve hasta la marca de la vaca o lo que sea que tuviera, y así va a ser el cierre y el bolsillo, y esto es lo que voy a usar para hacerle el cierre, esto lo he sacado de un cinturón viejo, realmente el sistema va a ser el mismo que el de un cinturón, así que vamos al lío. Entonces, mirad, lo que he hecho ha sido marcar más o menos la anchura del hierro este, para que me coja el trozo de cuero que va a ir a modo de cierre, entonces lo que voy a hacer va a ser cortarla un poco por dentro, para que no me quede muy ajustada, y entre bien aquí, ¿no? Vale, pues voy a cortarla con la navaja del payariz, un poco por dentro, mirad, ya tengo la lengüeta hecha, entonces esto, la he dejado bastante larga por si acaso le redondea las esquinas, y esto también se lo redondea, no sé si tendré que cortar, pero bueno, larga para que sobre. Tengo aquí un intento fallido, bueno, a lo mejor de aquí saco, porque claro, ahora tengo que hacerle la pieza que sujeta esto, ¿no? Con este cacho que me ha quedado mal, voy a improvisar un momento, voy a improvisar un momentín, a ver. Porque esto yo no lo he hecho en la vida, lo estoy inventando. Entonces, ¿cómo va un cinturón? Va así metido, ¿no? Así quedaría, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, lo voy a dejar tal cual, primer intento y a tomar por saco. Entonces, lo que voy a hacer va a ser coserlo aquí, para que se me quede pegado. A ver. Vamos a ver, vamos para ir para la mitad, aquí. Si queda mal, no os preocupéis, lo artesanal es imperfecto. Pero es lo que lo hace auténtico, ¿no? Si fuera todo perfecto, ¿cómo diferencias uno que ha hecho una máquina de uno que ha hecho una persona? Vale. He hecho un agujero. Coge para aquí esto. Es algo chico. Pues voy a probar con el siguiente más, más gordo, ya está. Que sería este. Ese. A ver. Ahí. Vale. Pues ya tenemos todos los agujeros hechos. Aquí. Listo, requete listo. Si me preguntáis por qué pongo esto debajo, es porque así el sacavocado atraviesa mejor el cuero. Entonces, por eso lo pongo así debajo. Así que ahora, esto es para un lado. Voy a coser esta otra parte. Un nudo para ir para adentro, que si ya no se va a ver. A este sí le voy a dar una punta y nada aquí fuera. Por fuera, que me gusta. Así por fuera. Y esto, pues coser y recoser. Lo que voy a hacer ahora va a ser apañar esta parte. Y le echo esto, esta tira, para ponerla aquí, ¿no? Para sujetar la lengüeta cuando se meta por aquí, ¿no? Se queda ahí, metía, ¿no? Así. Entonces voy a prepararlo y voy a coserlo. Entonces, mirad, lo que voy a hacer ahora va a ser hacerle los agujeros aquí con una lezna. Esto es una lezna. En algunos sitios se llama punzón también. Bien, esto sirve para hacer agujeros en el cuero. Y esto tiene más, bastantes más de 100 años porque era de mi tatarabuelo. Esto, esta lezna era de mi tatarabuelo, que pasó a mi bisabuelo y a mi abuelo, que eran zapateros. Aquí tenéis la lezna. Entonces, es lo que voy a usar para hacer los agujeros aquí. Vale, ahí está uno. Otro. Para la gente que lo estoy preguntando, me estoy haciendo un café. Café natural, no torrefacto. Me gusta más el natural, no sé por qué. A cada uno le gusta el café como le gusta. A mí me gusta el natural. El resto de los cafés no me gustan. Y descafeinado siempre de sobre, nunca de máquina que está más malo que nada. Yo le echo agua, los granos encima. Y se acabó. ¿No veis que está cociendo ya? Pues ahora dejarlo ahí un rato que repose. Y luego... Para la taza y para beberlo. A ver, ya le he cosido el cierre. He cambiado el sistema sistemático. Porque lo iba a hacer simple y digo... No lo voy a hacer tan simple. Porque puedo hacerlo mejor, ¿no? Más elaborado. Aunque a mí me gustan las cosas sencillas. Pero bueno, voy a hacerle un poco más elaborado, ¿no? Para cerrarle la boca a esos bocazas que decían... Para hacer un morral hay que saber, etc. Entonces, ya le he hecho el cierre. He cambiado la forma del cierre. Y le he añadido algo más que ahora os lo voy a enseñar. Bueno, aquí está el cierre puesto. Lo iba a poner arriba. No sabía si ponerlo arriba o ponerlo abajo. Realmente da igual. Porque a ver, lo suyo es que vaya aquí abajo. Pero aquí abajo me quedaba un poco corto. Pero bueno, al final lo he cogido la medida y lo he ajustado para que me quede bien. Entonces. Aquí tenemos el cierre. Con la tira esta, como os dije. Lo he cosido aquí un poquito más para que me quede esto un poco más apretado. Pero bueno. Aquí está el cierre. Y ahora os voy a enseñar el resto. A ver. Bueno, pues ya está el otro cierre. ¿Qué os parece? Le hice la lengüeta simple. Pero digo, ¿para qué se la voy a hacer tan simple? Así que quedaba como un pegote, ¿no? Realmente. Entonces le he hecho esta otra forma así ovalada. Que queda más bonito. Y se lo he cosido alrededor, pues con la lesna, ¿no? Aquí le he puesto mis iniciales. He hecho esta forma de las letras en honor a mi abuela. Porque mi abuela tenía esta forma de escribir. Mi abuela Antonia, que en paz descanse, la madre de mi padre. Tenía, siempre escribía las iniciales con estas cosas así. Con estos círculos y estas así un poco enrevesadas. Entonces, en honor a ella le he puesto las letras como si las hubiese escrito. Ella siempre escribía así las letras. Entonces son mis iniciales aquí en hilo de cáñamo. Y esta, esta es la estrella, aún no es una estrella, es la flor. Que es el símbolo de la Sierra de Gata. Si os fijáis, son hojas de olivo. Pero es como una especie de flor. Y tiene varios significados. Mirad, la flor del olivo, bueno, parece una flor del olivo, pero tiene muchos significados. Hay gente que cree que simplemente es la flor del olivo. Y como aquí en la Sierra de Gata el cultivo principal es el olivo, pues se cree que es un símbolo de la Sierra de Gata. Porque siempre, digamos, desde hace cientos de años, la actividad económica principal de aquí ha sido el olivar, ¿no? Entonces, hay gente que cree eso o hay una parte de la sociedad que cree que simplemente simboliza la flor del olivo como un símbolo de algo autóctono de aquí. Y también hay escritos que dicen que es un símbolo del judaísmo porque es un hexágono que coincide con, también, digamos, los mismos puntos que la estrella de David. Y también se cree o hay creencias de que es un símbolo prerromano heredado de los celtas que estuvieron aquí en la Sierra de Gata. Bueno, en el norte de Extremadura hay asentamientos celtas aquí y se cree que viene de ahí este símbolo. Y, de hecho, en muchas fachadas está esculpido en granito, en piedra, este símbolo porque también se cree que protege de los malos espíritus. Es decir, es como la herradura, ¿no? Que la gente la pone en las fachadas de las viviendas para que las proteja, de alguna manera, de los malos espíritus y todo. Pues esos son más o menos los varios significados hasta donde yo sé que tiene este símbolo. Pero, en cualquier caso, es el símbolo de la Sierra de Gata y por eso quería ponerlo en mi morral. Así que nada, espero que os guste cómo me está quedando el morralito. A mí me encanta, mira cómo ha quedado por detrás. Ah, otra cosa. Bueno, aquí es que me he tirado un buen rato para dibujar esto que no ha sido nada fácil. Seguramente le haga aquí una capa para tapar esto. Pero bueno, eso ya lo hago yo para ir a ratos y ya está. El próximo día le pondré la tira, la cinta para colgármelo y a lo mejor le hago un bolsillo aquí y ya está. El próximo día ya le meto la merienda y lo pruebo. Así que nada, esto está finiquitado ya prácticamente. El próximo día os lo voy a enseñar. Los cuatro detalles que me quedan ya va a terminar. Me meto la merienda y me voy a comérmela para ahí. Así que nada, venga, nos vemos.